Saludos, ¿qué pasará si en alguna vivienda no permiten el censo y mucho menos colocar la etiqueta? ¿Está buena esta pregunta? Sí, mira, el censo en cuanto a las personas para participar, lo único es tener los altos estándares desde el punto de vista de formación, el tema de la territorialidad, que es un tema muy importante que se ha tenido. Y nosotros a través de la oficina regional, del Instituto Nacional de Estadística, tenemos precisamente lo que corresponde a lo que son los verificadores, posteriormente a lo que son los empadronadores en campo y lo que corresponde a los cuerpos de servidores. En este momento, a los cuerpos de supervisión. En este momento tenemos un amplio estándar desde el punto de vista de lo que ha sido el avance, como decía, desde el año 2018 se han venido avanzando en una cantidad de partes. En este último tiempo, ya en la fase de ejecución del censo, lleva a unos componentes adicionales. Si alguien decide no abrir la puerta, si alguien decide no suministrar información, bueno, yo lo que puedo referir en este momento es que se pierde una oportunidad enorme precisamente de estar en la contabilidad, lo que significa un país, cualquier país del mundo tiene precisamente la contabilidad, desde el punto de vista de la información se han generado mecanismos, precisamente como el autoempadronamiento para que la persona pueda hacerlo, este motus propio pueda generar la información que tiene, y bueno, y un censo lo que tiene precisamente es la oportunidad de contarse, no sea que alguien de repente por un miedo que le infrinjan, un miedo que se le genere, pierda la oportunidad de tener las llaves precisamente de entrar a todos los sistemas de información y de simplificación de trámites. ¿No es obligatorio entonces? No, lo que hay es precisamente la necesidad de que se suministre la información. Nadie va a obligar y a tumbarle la puerta a alguien para que suministre información. Si la persona no quiere abrir la puerta, no quiere suministrar la información, bueno, eso es un rasgo que tiene la persona, que tiene ahí. Nosotros no vamos a caer en diatriba, nosotros no vamos a permitir que se cree una polémica ni se pretenda politizar de una manera tan absurda un proceso como este y sobre todo con una... procurar afectar desde el punto de vista de la psiqui al venezolano. Este es un momento de fiesta, es un momento de inclusión, es un momento de vernos todos reflejados. Hay una constante de algunos sectores políticos que no hacen absolutamente nada, no mueven un dedo absolutamente por nada del país, pero también quieren que el país no se mueva. No, el país tiene que moverse, el país tiene que desarrollarse y el país tiene precisamente la visión de tener los más altos estándares. Mira, dime tú, ¿qué mayores garantías? Es decir, que tenemos la visión histórica desde el punto de vista de un Instituto Nacional Estadístico como el que tenemos, tenemos una visión desde el punto de vista del Instituto Geográfico como el que tenemos, tenemos una ley que es una ley constitucional, esto que está aquí no es un juego, esto que está aquí es una ley constitucional y esta ley constitucional establece que debe haber un sistema estadístico y geográfico nacional, es un mandato de una ley constitucional, o sea, eso no es un juego. Y en esa ley se supone que el censo va a ser empleado como una fuente de modernización del sistema de datos venezolano. ¿Y para qué es la modernización? Bueno, para que ustedes ciudadanos o ciudadanas no tengan que hacer una cola y le pidan 500 trámites, para que cuando a usted le piden una carta domiciliaria no tengan que agarrar e ir a tal sitio, tal sitio, tal sitio y agarrar y tener no sé cuántas firmas o lo que sea, sino que sencillamente usted dice este es mi código QR y con este código QR yo tengo las puertas de entrada del sistema de información. ¡Gracias!